Va a romper el silencio en Tice Sports, un personaje muy importante en la historia de Vélez, en la historia de River principalmente, con aquella final en Madrid, de quien hablamos, del señor Lucas Prato, que está aquí con nosotros, en vivo y en directo por la pantalla de Tice Sports, y nos da el privilegio de dar esta primera entrevista. La gente te quería escuchar y quería saber de tu propia boca, ¿por qué te fuiste de Vélez? Entonces, hace un ratito no más, por eso nos citaste a este lugar, acabás de rescindir mediante una escribanía todos los papeles. Ya podemos decir que sos jugador libre. Sí, bueno, buenas tardes primero a todos. Creo que la relación nuestra es especial, ¿no? Siempre, la verdad que te lo agradecemos, porque gozamos de grandísimos privilegios. Has hablado con nosotros en momentos cruciales de tu carrera, cuando te fuiste de River, después de haber eliminado a River de Copa Libertadores, momentos puntuales. Y ahora, en este momento tan importante que te fuiste de Vélez, de un día para el otro, tomaste la decisión de irte, tal vez consensuada con el manager, ahora lo vas a explicar. Pero bueno, queremos saber el trasfondo de tu propia boca, ¿cuál es la verdad? Sí, no, no, la verdad que la realidad que no quiero hablar mucho del tema. La primera entrevista era con vos por la relación que tenemos. Creo que hay cosas que quedan entre los dirigentes, el manager, que creo que también está incluido en esa dirigencia, y yo. Se hablaron un montón de cosas y la verdad que prefiero que quede entre ellos y yo. Ellos saben bien por qué yo tomé esta decisión. Más que nada, una cuestión de salida de la entrevista es para decirle a la gente de Vélez y que sepan que no fue algo por el club, sino fue porque hay un montón de cosas internas que creo que no tienen por qué salir a la luz, porque hoy Vélez necesita de unidad y está pasando un momento delicado. Pero me quedo con las palabras que dijo Santi Castro después del partido, después del gol que le hizo Arsenal, con los mensajes que me mandaron la mayoría de los chicos esta semana y media, casi dos semanas de que me fui, de lo que me quieren, de lo que me extrañan, y me quedo con eso. Yo creo que Vélez está por encima de todo, y lo dije siempre, y cuando uno siente que no le está haciendo bien al club o que la gente capaz que adentro del club siente que en mi caso Lucas Prato no le hace bien al club, creo que es mejor dejar las cosas así y cada uno seguir por su lado. Yo me considero un hincha más de Vélez y toda la gente sabe el sentimiento que tengo por el club, así que las cosas que pasan y las explicaciones ya las tuvimos que quedar entre los dirigentes y yo mano a mano. A ver, vos tenías contrato con Vélez hasta diciembre, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, me quedaban tres meses más de contrato, cuatro, pero bueno, siempre desde que firmé, teníamos una cláusula pero tácita de que si el club o yo decidímoslo continuar, nos sentaríamos a hablar y bueno, y se llegaría a alguna solución. Te sabemos de un hombre con carácter, con personalidad, un hombre que siempre le pone el pecho a los peores momentos. Entonces, a todo lo que estamos en el mundo del fútbol y te conocemos, nos llama la atención que te haya sido en este momento, sobre todo cuando en la jerga criolla se dice las papas queman. Sí, bueno, ya he estado en un montón de lugares que he pasado momentos delicados, momentos difíciles, para bien y para mal, pero bueno, como te decía recién, no es algo deportivo, no es algo con mis compañeros, no es algo con... Al contrario, era el primero en llegar a entrenamiento, el último en irme, soy creo que el único jugador que no se lesionó desde que volví de mi lesión, desde fines de 2021, gracias a Dios no tuve ninguna lesión, he estado en todas las prácticas, he hecho la mejor pretemporada de mis últimos años, que era lo que me faltaba, físicamente estoy impecable y la verdad que no era una cuestión deportiva, si es por lo deportivo no hubiese tomado esa decisión, sí son cosas que prefiero que no salgan a la luz por esto mismo que estás diciendo vos, que Bel está en un momento delicado y que es un momento de unidad, y creo que a la vista está que se han descomprimido un montón de cosas, un montón de situaciones que hoy lleva a que el club esté un poco más alivianado. La última y ya Gastón y los chicos te preguntan en el piso, ¿vos sentías que le estabas haciendo un daño a Vélez? No, 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 al club no, pero muchas veces con ciertas cosas la gente que está adentro te demuestra que capaz que no tiene el mismo pensamiento o no piensa lo que uno quiere para el futuro cercano. Y bueno, creo que, como te dije recién, son cosas difíciles, complicadas, situaciones delicadas y que creo que no está bueno dejarlas a la vista ahora. Gastón, compañeros, ya pueden saludar a Lucas Prato. Lucas, querido, te mando un abrazo grande, gracias por atendernos, por atenderlo a Quique, que más allá de su excelente relación, te debe quemar el teléfono, como buen productor que es. Y en lo personal también, por poder salir al aire en este segmento, para decir tu verdad, para tachar a algunos casilleros que algunos pudieran estar afirmando y que no tengan que ver con la realidad, a mí me cuesta comprender que después de tantos años que te esperó el hincha de Vélez y de que nunca te reprochó el tiempo que pasaste en River, porque vos sabés, yo tengo amigos, muy amigos hinchas de Vélez, que te amaron más allá de tu identificación reciente con River y esperaron que algún día te volvieras a poner esa camiseta, con lo cual no terminamos de entender que te fueras. Más allá del momento deportivo, digo, vos te fuiste de River siendo abrazado por todos tus compañeros mientras entrabas en calor y ellos adentro de la cancha marcaban un gol con aquel de Matías Suárez. Y ahora hace un gol Santicastro y termina el partido y lo primero que hace es mencionarte a vos. Evidentemente, problema de grupo no hubo nunca. No, bueno, lo que decís vos, Gastón, hay cosas que... Una de las cosas por las que estoy sentado acá es por eso mismo que decís de la identificación del hincha conmigo y mi identificación también con Vélez. Obviamente River también ocupa un lugar muy importante para mí, son dos de los clubes más importantes de mi carrera y de los cuales quiero mucho. Y una de las cosas de las cuales estoy sentado acá es por eso, es porque para que el hincha sepa que Vélez está para mí siempre por delante de todos y el escudo más importante que cualquier cosa. Y creo que eso se lo dejé en claro a mis compañeros, que por eso también es la sensación de ellos de malestar o de que no querían que pase esto. Yo la verdad que estoy... No digo triste, pero muchas veces uno no quiere irse como me fui, pero hay otras veces que hay que tomar decisiones que, como te decía recién aquí, que hay que tomar decisiones para que las cosas puedan fluir normalmente de acá en adelante. Y me quedo con eso, como lo que dijiste vos, como me fui en River y como me fui ahora de Vélez con las palabras de mi compañero, con los mensajes que se los mostrar aquí que fueron muy lindos a nivel grupal y a nivel individualmente de todos los chicos que me escribieron. Y la verdad que nada, como les dije a ellos y lo vuelvo a decir ahora en televisión, tienen un hincha más acá que va a querer que Vélez termine de la mejor manera este torneo y que el torneo que viene pelee el campeonato como manda la historia. A ver, si pienso en River, los hijos de los hijos de los hijos que vivieron 2018 te van a querer por lo que les cuenten y por lo que les transmitan emocionalmente. Y quedó claro cuando volviste a pisar el Monumental, porque vos te fuiste a la gente de River, la sorprendió, y sin embargo cuando volviste a la cancha de River te recibieron como si no te hubieras ido o demostrándote que el amor no pasará nunca. ¿Cómo crees que va a ser el día que vuelvas al José Amalfitani con otra camiseta si es que esto se da? No, espero lo mismo que pasó en River y lo mismo que pasó cuando me fui antes de Vélez, de volver y que el cariño sea mutuo porque lo dije en varias entrevistas, para mí lo deportivo o lo que pase no va a borrar toda la historia que tengo en este club, en Vélez, toda la historia que logré y todo el cariño que yo tengo en el club, más allá de la historia, todo lo que yo quiero a las personas que trabajan adentro, a mis compañeros que pasaron, a la gente de utilería, de mantenimiento, a todos los de la cocina, a todos los que me ayudaron siempre en el día a día, a ser mejor persona sobre todo. Uno muchas veces se da cuenta que realmente es humano cuando ve los hinchas que trabajan adentro del club sufrir y la verdad que, como te dije recién, y le dije a mis compañeros, tienen un hincha más, toda la vida que me fui de Vélez siempre quise que Vélez gane y ahora voy a sentir los mismos y ojalá que sea recíproco, como te decía recién. Tengo dos imágenes tuyas, Lucas, que seguramente no quisieron ser en tu cabeza nunca, pero bueno, pasaron. Estuve presente en la cancha de Quilmes en el partido contra Español, en donde vos, con mucha amabilidad y con mucho sentimiento, le explicabas a un hincha lo que les estaba pasando y, por sobre todas las cosas, la angustia que a vos te generaba. Yo realmente veía jugadores, expresiones, me tocó ver muchos partidos de Vélez este año, en donde estaban angustiados, estaban realmente angustiados porque más allá de los profesionales cuentan las emociones y en tu caso, con tu historia en el club, con tu profesionalismo y tus años de carrera, esto no pasa por al lado, no le pasa por al lado a nadie y menos a alguien con experiencia, esto te pega. ¿Qué les pasó o qué les pasaba? Si el qué les pasaba se permite porque ahora el equipo ganó dos partidos, pero la historia va a seguir en la pelea cruda. Porque esa es una imagen y la otra me parece que es la del desahogo, cuando le marcaste a River en aquel partidazo, el 2 a 2 de lunes por la noche en este campeonato, donde evidentemente vos notabas alguna resistencia que también te debe haber dolido. Uno entiende a la gente porque la gente hoy está muy intolerante en todos los clubes y las urgencias de Vélez fueron pesadas. ¿Qué te dejó ese festejo contra River y esa explicación que le diste al hincha contra Español? Sí, yo creo que el tema de la intolerancia es en general, estamos todos también un poco intolerantes en general. A mí, bueno, yo tuve un desahogo en ese gol, se me mezclaron muchas cosas, también era un partido especial para mí, que el año pasado yo había hecho dos grandes partidos también en Copa Libertadores contra River y aún así se decía que yo no quería hacerle goles a River, entonces justo me tocó convertir y uno no piensa, tiene las pulsaciones a mil y por eso después también en Quilmes le fue que hablé con los hinchas, que me acerqué, que los hinchas estaban muy tristes porque recién se había ido Ricardo. Y creo que es un poco lo que dijiste vos, más allá de la intolerancia, más allá de lo que vivimos como sociedad, en los clubes no estás exento a eso, a veces llegás y parece que hay un montón de confusión, por eso lo que te decía antes, cuando Kike me preguntaba, hay cosas que tienen que quedar adentro de una oficina como la reunión que tuve con los dirigentes, que creo que no tiene que salir de ahí, entonces ahí donde está la cocina de todo, donde podríamos encontrar un montón de explicaciones, pero creo que no es el momento, creo que el momento que faltaba era la unidad y encontrar el camino a seguir, sea quien sea que esté al mando, y bueno, creo que, como te decía recién, uno con hechos va viendo un montón de cosas que creo que lo empujan o lo llevan a tomar ciertas decisiones, que pienso personalmente que es lo mejor, y bueno, y hoy, como decís vos, hace dos semanas que el equipo está con un ciclo nuevo de entrenador, han ganado dos partidos, y lo más importante es eso, que como te decía antes, el club está por encima de todo. Ahora, vos sabés, Lucas, que escuchándote, si yo fuera hincha de Vélez, no podría creer cómo detener la vuelta de Gareca y a Prato adentro del vestuario, de repente no tengo a Gareca, y se me fue Prato, es como una sensación de orfandad, es como que tenía dos banderas para sacarme adelante, y se me fueron, en un abrir y cerrar de ojo, las dos banderas, y bueno, hay como una sensación de inestabilidad, ya te digo, de orfandad, de falta de referencia, a ver cómo hago para salir adelante. Sí, porque sabés que... Uno puede dar soluciones de adentro, y como dijiste, capaz que Ricardo también creía que podía dar un montón de soluciones, o yo creo que también puedo dar un montón de soluciones, pero no deja de ser el pensamiento de Ricardo y el pensamiento de Lucas Prato, y no quiere decir que todos los demás piensen de esa manera. Entonces, por eso te digo, como te dije recién, el club está por encima de todo, el escudo está por encima de todo, y creo que muchas veces con dolor, con tristeza, hay que tomar decisiones que solucionen las cosas en el momento, porque, nada, se continúa con el torneo, los momentos son delicados, entonces, hay que intentar tomar las mejores decisiones para poder continuar. ¿Vos sabés que a mí me genera a veces una imagen? Porque sí, a ver, Cristian Baceda es Vélez, o sea, está ligado a Vélez desde muy chiquitito, ¿no? Vos formás parte de eso, vos también sos Vélez, además de haber sido el suplente que no pudo, que Palermo tapó a uno de los tantos que Palermo tapó para brillar en boca, después terminaste siendo esta referencia de Vélez. En la Católica. O de River, o de la Católica, o sí, o de tantos equipos, ¿no? O de tantos equipos. Pero, en algún momento van a tener que hablar los dirigentes de Vélez, o Cristian, o Rapizarda, o alguien, y tener también un poco la imagen de ellos, porque se deslizó, por eso vos tenés que salir también a hablar, Lucas, ahora, y aclarar, o el mensaje de Santi Castro el otro día, que es muy noble, adentro de la cancha, lo que él hace después del golazo que hizo, pero vos tenés que salir a aclarar que no estaba podrido el vestuario por vos. O sea, alguien dejó entrever que el vestuario de Vélez, o que los pibes de Vélez estaban al desamparo, por una especie de destrato de los tipos grandes. Entonces vos tenés que, lo primero que salís a aclarar acá, mirá, yo tengo todos los mensajes de todos los pibes de Vélez, y el festejo de Santi Castro. Lo mío ya está limpio acá. Ahora definan ustedes a ver quién dijo que se pudrió el vestuario. Sí, no, yo creo que no tenés que olvidarte que en Vélez es un año político, que en Vélez se juegan muchas cosas este año, más allá de lo deportivo. Entonces, estuve mucho tiempo en equipo como River, que cualquier noticia era una bomba para la fuera. Entonces, estas cosas a mí no me mueven mucho. Sí creo que necesitaba salir a hablar también por una cuestión de que yo no dije nada desde que me fui. Pero a mí, si quieren decirme que soy un mal líder y eso, no tengo problema, porque, gracias a Dios, justo salgo de un club en el que fui campeón tres veces. He salido campeón en todos los clubes en los que jugué. Y como te decía antes, mi historia en el club no la va a borrar nadie y mi cariño por este club no lo va a borrar nadie, por más que digan lo que digan y por más que el que salga a hablar o el que deje entrever lo que quiera dejar entrever, diga cosas insanas para mí. Así que la realidad es que tengo bien claro quién soy, tengo bien claro cómo me manejo en la vida. Y como lo dije muchas veces, capaz que mi gran problema es ser muy frontal, en general con todas las personas, lo soy adentro de mi casa y es lo que me enseñaron. Y muchas veces choco porque me banco que me digan las cosas que a mí no me gustan, que tengo que mejorar, pero como me banco ciertas cosas, yo también soy frontal y digo lo que no me gusta, lo que no me parece correcto y lo que me parece bueno. Porque como soy frontal para lo malo, soy muy frontal también para lo bueno, para apoyar y para alentar y para ser positivo. Está bien, o sea que vos no vas a decir qué cuestiones son, pero sí ejercías en tu imagen de líder algunas modificaciones que vos considerabas que tenía que tener el club y probablemente del lado de la dirigencia no considerabas. ¿Vos querés saber qué pasó, Guido? No, no, él no lo va a decir porque es un tipo... A ver, a mí me parece... No, no, está bien, pero me dejás abierta la puerta a decir, mirá, yo como tipo líder tengo mil años de vestuario, soy un referente de Vélez, mirá, para mí hay que cambiar esto y esto y esto para que la institución o el equipo salga adelante. Y probablemente, una imagina, mirá, mirá Prato, esto que vos decís, vos esto y esto y esto no es. No hay que hacer nada de esto que vos decís. Bueno, ahí hay un choque y se van y se separan los caminos. Si no lo querés decir, no lo digas, está bien. Mi intención era saber por qué se decía lo que se dijo respecto de tu liderazgo con los pibes cuando vos ahora y lo que hizo Santi Castro, bueno, muestran que un poco la cosa va a contramano de aquello. Yo quiero contar, nosotros por estos tiempos, no es como antes que el periodista tiene facilidad para acceder a cierta intimidad de grupo. Al vestuario nunca, pero sí a los viajes, concentraciones. Había lugares donde el periodista podía acercarse. De un tiempo a esta parte, más de una década, ha sido muy difícil. El azar que hizo que estuviéramos en Alain después de la final de Madrid. Y yo los veía a ustedes bajar del ascensor al comedor en ese encierro que tenía en esa cárcel que era ese hotel. Y los veía, y quiero contar algo. Cuando bajaban los pibes, entre los pibes bajaba Prato. O sea, si algo destacaba a Lucas Prato, era su relación más allá de la diferencia de edad con los más jóvenes de un plantel. Y él era el que venía a hacer los goles eternos. Para River. Y estaba con los pibes que estaban empezando a hacer sus armas. Con Beltrán, con Julián Álvarez, con Centurión, el arquero. A mí, ¿sabés qué me pasa, Lucas? Yo digo, ¿y ahora qué? Porque yo creo que vos te merecés demostrar que estás absolutamente vigente. Y que si hay alguna duda sobre el Prato futbolista, la podés despejar fácilmente adentro de una cancha. El tema es dónde. Si acá, afuera, porque ya Insúa hizo público, que te quiere, ayer hablando con Caruso, dijo que te quiere. Es raro imaginarte en San Lorenzo, pero bueno, vos sos un profesional. Pero sé que en Brasil dejaste tan buena imagen que muy probablemente alguien te haya llamado de allá. No quiero ni imaginar México también. ¿Dónde te vamos a ver jugando a continuación? Sí, la realidad, Gastón, que tengo 35 años y quiero disfrutar mis últimos tres años de profesional. La realidad es que nunca me puse un final. La idea es jugar dos o tres años más a un buen nivel. Me siento, como les decía un poco antes, hice una de las mejores pretemporadas de mis últimos años. Estoy en el peso ideal. La verdad que mismo físicamente, adentro de la cancha, cuando jugué, se me notó bien. Obviamente que futbolísticamente el equipo no funcionaba. Entonces tenía partidos irregulares, como lo tuvo Vélez todo este año. Pero bueno, la realidad es que estaba pensando en primero el tema de la rescisión, cerrar todo bien, con respeto, con el club, como es el que tengo. Y recién hoy se firmó la rescisión, así que recién hoy voy a ver y escuchar ofertas o clubes que me quieran. Así que la verdad que no tengo nada pensado. Creo que sí voy a darle prioridad a disfrutar, a volver un poco al amateurismo que creo que estos últimos años merezco un poco disfrutar y no estar tanto bajo la locura o la vorágine de tener que estar todo el tiempo con ciertas presiones, que son las que me gustan. Soy competitivo y, bueno, es lo que te decía, hago una gran pretemporada también por eso. Pero quiero ver bien y tomarme el tiempo para ver dónde voy a ir. Claro, que no te pongan de capitán apenas llegás. A mí me pasa, vos estuviste desde el 2018 hasta ahora jugando en la Argentina, primero en River, ahora en Vélez. Supongamos que en River tuviste un buen contrato que se pudo ir respetando mientras la Argentina y la pandemia lo permitieron. Vélez está atravesando momentos un poco más difíciles. Hoy la Argentina, no el fútbol argentino, la Argentina expulsa al futbolista que puede ganar bien y acá no podría nunca ganar bien. Por eso pienso en Brasil, en México, en otro mercado, que además de ofrecerte ese amateurismo que vos estás reclamando, también te permita cobrar un contrato acorde con el prestigio que estás ganado dentro de la cancha. Sí, sí, ojalá. Hoy la realidad es que busco que el club que quiera contratarme realmente quiera contar conmigo y con mi experiencia, con mi forma de ser. Y después, bueno, después se verá lo económico. Pero sí, obviamente voy a escuchar ofertas de afuera, de todos lados, pero lo más importante es que al club donde vaya, quiero sentirme realmente tranquilo y feliz. Hace un ratito estábamos hablando de la intolerancia y yo te quería preguntar, vos sos un jugador maduro, de los chicos no tengo dudas, quizás es alguno que no lo haga tanto. ¿Vos leés las redes sociales, leés comentarios, lo que te llega a vos, los mensajes, lo que te puede llegar como comentario a tus posteos, lo que puede llegar a los comentarios de los posteos que hace Vélez? ¿Lo leés o no le das importancia? Muchas veces uno va aprendiendo y creo que tanto para lo bueno como para lo malo hay que tener cierto equilibrio, pero siempre lo malo es lo que más influye y lo bueno, uno a veces hay 100 comentarios buenos y 5 malos y se queda con los 5 malos en general le pegan los malos. Antes miraba mucho las redes sociales, como todo, cuando uno va iniciando, ahora ya la verdad que casi no miro. Tengo gente que me maneja las redes, por eso prácticamente miro cada vez menos, pero creo que es algo que en lo que tienen que trabajar para los deportistas o los futbolistas de ahora, porque tampoco se puede estar sin mirar. O sea, creo que los chicos, sobre todo los más jóvenes, necesitan estar bien asesorados para que no les afecte los comentarios malos o intentar saber cómo manejarse porque estamos en un mundo totalmente diferente al que nos criamos, porque yo creo que soy de las últimas generaciones que nos criamos sin teléfonos celulares, sin nada, que recién en la secundaria o ya cuando tenía 16, 17 años, más o menos empecé a manejar el teléfono, así que imaginate que somos de los últimos, pero no es fácil y creo que hay que ayudar a que mejore todo un poco ese asesoramiento para los más chicos, sobre todo. Y lo hablabas vos con tus compañeros porque vos también formaste parte de un plantel joven en donde esto puede llegar y en un momento crítico. Entonces, un plantel joven con un momento crítico... Sí, es difícil. Es difícil, lo hemos hablado un montón de veces con los chicos. En Vélez hay una psicóloga que se llama Malena que también hacía mucho hincapié y la jefa de prensa, Maru, también hacía mucho hincapié en que estén tranquilos, en charlar con los más chicos. Pero sí, creo que se necesita estar cerca de esos temas. Muchas veces uno, siendo más grande, puede dar un consejo, pero creo que es mejor con algún profesional, algún psicólogo o alguien que esté más especializado en eso. Yo quiero celebrar de mi lado, después vos me dirás cómo fue la circunstancia, si querés. Pero qué audacia y cómo rompe la estructura Insúa con lo que hizo con vos. Bueno, no fue a llamar al Prato que hacía 10 años que había jugado en Vélez. Fue a llamar al Prato que salía de Vélez. Él lo necesita, a mí no... A Insúa no le importa esta supuesta antinomia que para mí tampoco existe, pero bueno, que Vélez con San Lorenzo y no se puede. Y el tipo fue y dijo públicamente, no, yo lo llamé, lo quería tener acá. Alguien que acababa de salir de, supuestamente, un club hostil para San Lorenzo. La verdad que me sacó el sombrero con eso de Insúa. A mí me sorprendió. Más allá de que yo creo que podés jugar en cualquier equipo grande de la Argentina, ¿no? Sí, yo la verdad que con Insúa, el partido del año pasado, cuando jugamos en cancha de San Lorenzo, que perdimos 1 a 0, ahí lo saludé. La verdad que nunca había tenido la posibilidad de cruzarme con él en ningún momento de mi carrera. Y él me dejó entrever que le hubiese gustado dirigirme. Bueno, y ahora, hace unos días, cuando se comunicó conmigo, mi respuesta fue un poco la que le dije a ustedes. Que quería terminar primero de cerrar mi etapa en Vélez y que después iba a ver bien el tema de realmente las ofertas. No sé si se han comunicado con mi representante, que son ellos los que manejan el tema, todo lo contractual. Pero sí le agradecí mucho el llamado, le agradecí mucho las palabras de él, sobre todo en la prensa, para sí a mí. Así que, nada, siempre estoy muy agradecido a la gente que, como te decía recién, que realmente le importo como persona y como jugador. No es que te esté buscando club, Lucas, perdón. Sí. Pero se fue Paolo Guerrero de Racing y hace un rato dije al aire, ¿no se le ocurrió a Racing llamar a Prato? ¿Te llamó alguna vez Racing? No, a mí lo había llamado nadie. No, nunca te llamó. No, 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 creo que no, creo que a mí no. ¿Te seduce la Copa? A mí directamente no, no sé si... Claro, justo ayer hablaba con un representante de capaz volver a intentar volver a jugar en un equipo de Copa Libertadores por el tema de los goles, de los repos y esas cosas. Pero nunca le di mucha importancia, pero bueno, ahora capaz que podía ser una posibilidad. Mirá que ya estás en el registro histórico de la Copa Libertadores. Claro, por eso. No importa cuánto más le hiciste. Le hiciste los que tenía que hacer, Lucas. Sí, perdón. No, te vuelvo a una... a una de Vélez. En estas horas se menciona, no puedo no hilarlo con lo tuyo, se menciona que Lautaro Gianetti y Lucas Hanson son pretendidos por Boca. Yo no sé, vos dirás si... o vos sabrás, no dirás, vos sabrás si ellos están en condiciones futbolísticas de poder desempeñarse en Boca, porque vos conocés lo que es Boca y lo que es River como los supuestos equipos más grandes de la Argentina. pero no dejan de ser dos de los de recorrido también, dos de los de experiencia. Entonces, ahí es como que... A ver, pará. Están abriendo la puerta a que se puedan llegar a ir todos los tipos que son grandes adentro del vestuario. Es una de las primeras cosas que me impactó cuando sabía que teníamos la chance de hablar contigo acá. No sé la situación de... Sé la situación de Pupi, que creo que termina... de Lautaro, que termina a fin día en el contrato. No sé la situación de Lucas, creo que Lucas tiene contrato largo. Son jugadores que no dudo de la calidad de ninguno de los dos. Están capacitados para jugar en cualquier club grande de Argentina, como lo es Vélez también. Pero la realidad es que no sé qué piensan ellos. Ellos están muy bien en el club, están muy tranquilos, están muy contentos. Pero no, yo no creo que pase por eso, por el tema de querer desligarse de ciertos jugadores más grandes y nada. Creo que Vélez tiene un plantel equilibrado. Creo que capaz que necesita hasta algunos jugadores un poco más de experiencia para el próximo mercado de pases para acomodar un poco el tema de darle más tranquilidad a los chicos para que puedan rendir como yo sé que lo pueden hacer. Pero la realidad es que no sé la situación bien... lo que quiere hacer cada uno. Veíamos a River el otro día que rota poco, rotó en Barraca, se armó todo un escándalo, y porque sobre todo, como no rota nunca, llamó la atención y encima el resultado no acompañó. Y lo que notamos es que los que no rotan nunca, varios de ellos son mayores de 30 años. Y a vos se te vio vigente porque Gareca dijo yo lo pongo en todos los partidos porque considero que no hay ninguno que esté en mejores condiciones que él para jugar. ¿Qué es lo que tienen los jugadores de más de 30 hoy que pueden mantenerse como se mantienen? A diferencia de lo que pasaba cuando vos eras chico y quizás a los de más de 30 les costaba un poco el trajín de jugar, por ejemplo, dos partidos en una semana. Yo creo que el futbolista ha evolucionado a medida que la exigencia también ha evolucionado. Hoy el fútbol es recontra físico y en Sudamérica se juega hasta, no te digo el doble de partidos que en Europa, pero muchos países tienen un montón de competencias más que capaz que en ciertos países de Europa y creo que Argentina y Brasil son los de los países que más se juega. Entonces creo que nos acostumbramos a jugar cada tres, cuatro días y nos preparamos en la pretemporada para eso. Creo que los más chicos también lo pueden hacer y lo están haciendo, pero a medida que vos vas creciendo y teniendo más experiencia te vas dando cuenta que es lo que necesitas para poder aguantar siempre y como entrenarte. Y bueno, los más chicos necesitan un poco más de saber entender su cuerpo y antes capaz que con los más grandes, como te decía recién, no estaban tan acostumbrados y ahora el jugador ya más grande ya está acostumbrado a tener tanto trajín de partido. ¿Te seguís hablando con tus ex compañeros de River? Sí, hablo bastante. La semana pasada hablé bastante. Te llamaron, me imagino, tan curiosos como Guido Berkovich recién. ¿A ellos sí les contaste? Sí. No, no, no. Me llamaron para ver cómo estaba. No, nada más. Porque tenemos móvil con cinco jugadores de River ahora. Están dispuestos a contar. Ninguno. Después de esta nota. No, no, no. Ya sabes mi forma de ser. Vos, Gastón, ya me conocés hace bastante, también sabés cómo soy. Sí. Y no, la verdad que me llamaron para ver si estaba bien, si necesitaba algo para que nos juntemos a comer para pasar capaz que cuando uno está más triste o un poco más decaído, pero la verdad que fueron mensajes lindos solamente para ver cómo estaba. A ver, ayer Guido Herrera, el fin de semana Gorosito, o anteayer Gorosito, y cada rival que se encuentra a River dice lo mismo, que juega a otra cosa, que juega a otro ritmo, que sobre todo cuando es en el Monumental, en ese pasto es muy difícil seguirle los pasos. Vos que estuviste ahí, ¿cómo se explica que no está Gallardo, que está de Michelis, que hay muchos jugadores que continuaron de un ciclo a otro y que pueden mantener este nivel? ¿Qué explicación le encontrás? No, que tienen un equipazo individual y grupalmente, y tienen un gran entrenador que creo que consiguió, como lo consiguió Marcelo, lo consiguió Martínez, que los jugadores crean en la idea de él, y para mí el fútbol es atacar y ser agresivo y no necesitas solamente de jugadores que marquen para defender. Los primeros defensores de River son los volantes y ofensivos y Luka Beltrán hoy que le está tocando jugar, te pasan por arriba. Tenés que... Yo creo que todos los equipos, y me incluyo cuando jugamos, nos tocó jugar con River, este River y el River anterior, tenés que dar el 150% en ese día, porque si no te pasa por arriba... Bueno, ustedes dieron el 1000% en la ida de la Copa, Lucas. Uno ve a aquel Vélez y ve a lo que pasó después, no entiende nada. Pero, como te decía recién, nosotros en la vuelta en cancha de River, más allá de que logramos el pasaje, por momento la pasamos mal, pero creo que es lo que te lleva a River a dar el 100% y creo que lo que hay que copiar en general todos los clubes, que era lo que yo intentaba y pregonaba en Vélez, es que hay que ser equipo o tener la mentalidad de no solamente ganar un partido, sino ganar 100 y acostumbrarte a ganar y saber que tenés que ganar siempre y en River es así y no importa si ganaste una final el domingo pasado, el miércoles tenés que ganarle capaz que al equipo más chico del torneo, entonces creo que lo mejor que tiene River es la mentalidad, no tanto a los futbolísticos, sino que no le importa a quién esté enfrente, ellos entran y nada, es como dicen todos, huelen sangre y van al hueso directo. Estabas hablando de lo generacional, de los años que vos te ves jugando en un buen nivel, por qué no proponerte internamento, te lo comentaba algún cercano, la chance de Copa Libertadores para vos en tu carrera y los récords, quizás es incómodo porque te voy a preguntar por otras personas, pero que conocés y compartiste mucho y momentos muy buenos, muy lindos, que no cualquiera puede darse el lujo de vivir como lo viviste vos en tu carrera. Es muy difícil, ¿no?, alejarse de los lugares queridos, porque este momento que está viviendo Enzo Pérez, en donde quizás en algún momento se termina esto, en algún momento esto se termina, o sea, no va a jugar toda la vida en River, se queda el año que viene o no, en algún momento se termina, Chicho Maidana lo mismo, el caso de Milton para algún momento, no sé, Franco Armani yendo, viajando un poco más lejos, ¿te pones en el lugar de ellos, lo hablaste alguna vez con ellos, cómo te pega lo de Enzo? Sí, la verdad que vi algunas noticias de Enzo, la verdad que solamente miré los partidos, no miré bien cuál es la situación o lo que se habla, no hablamos mucho cuando nos juntábamos, cuando hablamos no hablábamos mucho de ese tipo de cosas, de ese tipo de cosas, pero una de las experiencias de que me ha tocado salir de River y salir de Vélez en dos oportunidades y esta vez como todos vieron, siempre intenta decirle a los compañeros que están tan identificados con algún club que disfruten el momento que están y que nada, que si realmente se tienen que ir que lo hagan con la cabeza en alto y mirando todo lo que lograron con ese club, bueno, en este caso como River tan grande que es lo que les va a quedar para toda la vida. Yo quiero hacerte una última de Vélez, ¿nos das un pantallazo de quién es Godín adentro del vestuario? Que a nosotros también nos, la verdad que nos impactó cuando vino Godín, un futbolista de su relieve, de repente a jugar en Vélez para meterse en un Mundial y ahora sigue ahí Godín. Sí, sí, creo que Diego llegó en un momento de él difícil porque tenía que prepararse para el Mundial y venía de mucho tiempo de inactividad que eso le costó algunas lesiones musculares y a poco a poco cuando se fue interiorizando en el plantel, en el club y fue teniendo ese sentido de pertenencia que te genera estar en Vélez, fue haciéndose más querido y hoy la verdad que los últimos meses de él fueron muy importantes, él ha tenido un nivel futbolístico individual bastante bueno cuando ha jugado pero intenta como todo jugador grande intenta aportar de su experiencia, apoyar a los más chicos y sobre todo lo que te decía recién viene de una carrera de mucha mentalidad ganadora con entrenadores que ni les voy a contar como Tavares y el Cholo Simeone que lo han hecho un animal súper competitivo y creo que es lo que él intenta trasladarle a los chicos del club. Lucas, yo te quiero agradecer que nos hayas atendido, que siempre hayas mostrado respeto ante cada pedido nuestro por sí o por no, porque no estás nunca obligado a hablar pero siempre respondiste, nunca dejaste el visto y eso habla también del respeto que tenés hacia nuestra profesión que es recíproco sabés que nosotros también te respetamos profundamente como futbolista profesional y como persona. Así que te lo quiero agradecer, no quiero dejarlo pasar, desearte lo mejor, le voy a soplar algo aquí que no sé qué nivel de confianza tenés con él que va a cerrar la charla ahí como para que él pispigue tu teléfono porque cuando termine la entrevista vas a tener un par de llamadas perdidas, creo que hay una que viene con el 201, el viejo 201, ahora es 4-201 que sería Avellaneda, ¿no? Ah, sí. 201 es Avellaneda. Ah, sí, claro. Vas a tener... Vas a tener... Está saliendo de línea fija, no entiendo nada de carácter. Bueno... Sí, avenida Mitre, avenida Mitre. Es por ahí, ¿viste que están las 12 de junta? A 5 cuadras una de otra, bueno, no sé cuál de los dos pero hay uno que... La que está más cerca del Puente Porredón. Hay uno que ya te metió... La que está más cerca del Puente Porredón. No sé, hay una que ya te metió un llamado para primerear y hay otro que arranca con más 55, que creo que es Brasil, ¿no? 55 Brasil. Sí, ese es Brasil. Ese sí lo sabés. Bueno, creo que tenés otro llamado perdido de ahí. Bueno, otro país, ¿no? Sí, bueno, ojalá, 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 ojalá. Bueno, un abrazo grande, Lucas. Un abrazo grande, Gastón, y gracias por las palabras y saludos a todos ahí. Gracias. Bueno, a ver, yo me pego con un par para el cierre. Ya estás afuera, ya rescindiste contrato. ¿Tuviste la chance de hacer un análisis de lo que le pasa al equipo? Digo, pasó un técnico de renombre, de jerarquía, Cacique Medina, salvo el pase a semifinales con Flamengo, se tuvo que ir. Un ídolo del club, multicampeón con la institución, el Tigre Gareca, se tuvo que ir. ¿Cuál es la explicación? Si es que la hay a este momento de Vélez. No, no, yo creo que no hay una explicación. O sea, si fuera solo una cosa, lo detectás rápido y lo resolvés. Creo que sacando a los entrenadores que pasaron, hoy el entrenador que llegó, creo que priorizó ordenar al equipo, darle confianza atrás para adelante. Y bueno, los últimos dos partidos han podido sacar los resultados adelante. Creo que lo más importante que creo que le pasaba a Vélez era la falta de confianza y la desconfianza ante un gol recibido rápidamente. Creo que cuando el equipo recibió un golpe, le costaba levantarse o mentalizarse. Y bueno, sacando la Copa Libertadores, creo que el año pasado y este año en general pasó lo mismo. Pero era un poco lo que decía antes. Creo que también al haber muchos chicos tenés que ayudarlos y muchas veces con jugadores de experiencia o con alguien al mando que los ordene, creo que puede mejorar eso. Y bueno, creo que ahora se está viendo el camino un poco mejor. Y la última. Priorizas jugar en el exterior por una calidad de vida o si aparece alguna oferta importante del fútbol argentino, equipo grande, que seguramente ya aparecieron, no van a aparecer en cualquier momento, le darías bola. No, no, yo estoy abierto a escuchar a todos. Lo que quiero es jugar, terminar mis años jugando, sobre todo estando bien, estoy bien, estoy la verdad que muy bien, así que tanto Argentina o el exterior voy a escuchar a todos porque creo que todos merecen el respeto de que escuche y que bueno, depende de los que me llame y las ofertas que tenga, ahí decidiré. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.